Ante el anuncio de que la Fundación Monteverde instalará el Museo del Sitio en la Comuna de Puerto Varas por falta de apoyo de las autoridades regionales y locales, los recién asumidos intendente y alcalde de Puerto Montt respondieron de forma categórica que el museo debe quedarse en la capital regional. Vamos a luchar y Monteverde debería quedarse en Puerto Montt. Eso también quiero llamar a las personas, especialmente de la Fundación Monteverde, a evitar un tema mediático, yo diría que sin razón alguna. Nosotros cuando estamos organizando una oficina comunal del patrimonio es para entregarle la señal y más encima, ojo, más encima esta oficina del patrimonio va a depender directamente del alcalde de la Municipalidad de Puerto Montt, esa es la mejor señal que puede dar esta nueva administración de que nosotros queremos nuestro patrimonio para nosotros y que vamos a luchar por ello, a como dé lugar. Para el intendente Jaime Bram lo más importante es tener una reunión con los integrantes de la Fundación Monteverde para de esta forma establecer un nexo que permita seguir adelante con el proyecto ya hecho. Monteverde ya lleva muchos años en una indefensión absoluta, no hay claridad tampoco de qué es lo que va a pasar, pero yo creo que es en la comuna de Puerto Montt donde se descubrieron estos importantes hallazgos de más de 12.000 años. Por consiguiente, en mi opinión, digamos, es la comuna de Puerto Montt la que debería guardar y recoger estas piezas antropológicas y establecer, digamos, los mecanismos necesarios para poder, digamos, instalar un museo o lo que se estime conveniente, pero yo creo que es la comuna de Puerto Montt la encargada y por eso nosotros vamos a trabajar junto al municipio para poder que eso efectivamente al final se pueda realizar. Por ahora, ambas autoridades indicaron que esperan reunirse en conjunto con los integrantes de la Fundación con el fin de que se retomen los proyectos pendientes y se restablezcan las confianzas para poder dar forma al esperado museo del sitio Monteverde.